Música Vamos a recolor la hoja de prendida sin llorar feliz aniversario de distrito de ruble y hacerle más regalos Soy la hoja de prendida como dicen que en el árbol se han caído andamos y miramos como son la pala y el árbol y dice todo el mundo a mí me lo expresía ¿Y para qué te habré querido? ¿Y para qué te habré amado? ¿Y para qué te habré querido? 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 ¿Y para qué te habré querido, para qué te habré amado, sin saber que tú eres mala? Me engañas en mentirosa, ay pobre mi corazón, igual pobre mi destino, para qué te habré querido, hago ya para estar tomando, como dice, como dice. Ay pobre mi corazón, igual pobre mi destino, para qué te habré querido, hago ya para estar tomando. ¡Ahora! ¡Ahora mis gretas lindas! Este es Chumbaquino, Chocobajo era, ¿no? Desde todos los chocos de Huacaio, ¿no? Señor, el público está por allá. ¡Vamos a bailar mis gretas lindas! Se parece a Hernán Ponte, cuando está borracho. ¡Vamos, Cocorucho! ¡Y eso sí! ¡Pruébase, puébase, puébase! ¡La gente linda el Sama Antonio! ¡Con cariño! ¡Y eso! ¡Sonido clarito! ¡Sonido! ¡Arapé, señor! ¡Es de Huacaio! ¡Y eso sí, mis gretas lindas, mis amigos! ¡El Sama Antonio! ¡Lo que te viene de Gonzaga Rica! ¡Sonidos! ¡Chuca rápido! ¡Emborráchate! ¡Sonidos! ¡Rinio! ¡Dónde está el Romero del Piso! ¡Vamos, bailar mis gretas lindas! ¡Poncadrismo! ¡Eso! ¡Este es Huacaio! ¡Ele es el chocobajo, el chocobajo, ¿no? Señor, por favor, acámbala. No vienes al cielo. ¡Vamos a bailar mis gretas lindas! ¡Vamos a gozar! ¡Sí, llorar, sí, llorar! ¡Vamos a bailar mis gretas lindas! Ahora estoy comprando porque me abandonas, porque soy tan vicio y no tengo plantas. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Siempre te he querido, siempre te he amado, nunca te he ofrecido riqueza del mundo. ¡Bailamos y bailamos! Ella tan bonita y yo tan pobre. Por eso digo, en esta vida tanto tienes tanto, vales. No tienes nada, nada, vales. Y ya no seré borracho, ya no seré perdido. Ya no seré borracho, no seré mujeriego. Porque encontré una chica que me hizo cambiar y gracias a ella no olvide el licor. Porque encontré una chica que me hizo cambiar y gracias a ella no olvide el licor. ¡Feliz aniversario! ¡Ahora sí nos ponemos a bailar! ¡Alfín regresaste! ¡Pero ya casado! ¡Casada, señora! ¡Otamos! ¡Alfín regresaste! ¡Utilizada, maltratada! ¡Uy, va la mujer! ¡Súper rápido! ¡Sí! ¡Otra vueltecita! ¡Risa! ¡Oiga! ¡Mira manos! ¡Para repa! ¡Mira manos! ¡Para repa! ¡Mira manos! ¡Para repa! ¡No! ¡Para repa! ¡Para repa! ¡Para repa! sin llorar, de casas en privado y seguimos bailando, y seguimos gozando grandes canciones, grandes éxitos ¿cómo dicen? ¡sí! ¡con cariño! ¿quierenlo mucho? ¡amálo mucho! ¡y no le engañes como a mí me has engañado! ¡oye traicionera! ¡dile la verdad! ¡dímelo! ¡sí! ¡preves uvas! ¡oye chiquilla! ¡feliz aniversario! ¡quí que terrible! ¡con cabrón dolores! ¡y la super buena bunda! ¡cuántas noches lindas! ¡y yo pasé contigo! ¡cuántas noches lindas! ¡y yo pasé contigo! ¡recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡tú me enseñaste lo que es el amor! ¡tú me enseñaste lo que es el amor! ¡tú me enseñaste lo que es el amor! ¡recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡te casas en privado! ¡te casas en privado! ¡y ya llevas un hijo! ¡cara sonidos! ¡con cariño! ¡cara sonidos! ¡con cariño! ¡de casas en privado! ¡y escondidas! ¡con la mujer! ¡feliz aniversario! Distrito de Robles, Puerto San Antonio Y la fecha final de Bancabelica Cosa delicada Con Pabrillo ¡El Lizaran! ¡Sí! ¡Lores con la cervecita! ¡Voyando, gozando! Con Javier Dolores ¡Ahí sí! Cuántas noches lindas Yo pasé conmigo Cuántas noches lindas Yo pasé contigo Recuerdos que nunca Lo podí olvidar Recuerdos que nunca Lo podí olvidar Y tú me enseñaste Lo que es el amor Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Lo podí olvidar Recuerdos que nunca Lo podí olvidar Te casas en privado Y ya llevas un hijo Pronto que otro hombre Que nunca has amado Te casas en privado Y ya llevas un hijo Pronto que otro marido Que nunca has herido Para todos mis amigos ¡Mirán y gozando! ¡Mirán y gozando! Para el sonso del animador ¿Quién es el tema del animador? Con cariño Para el burro dos Debo ser un idiota Así dice la canción No lo digo yo No lo digo yo No, 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 no Se vea bien Sí o no Oiga Bueno, sí lo hacemos Debo ser un idiota De llorar por tu amor ¿Cómo lo dices? Debo ser durcioso De sufrir por tu querer Por ti Sabiendo que no me amas, que yo no estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por su amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, ¿cómo llora el mal me da así? Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por su amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Es que me chumbo de toda la gente linda, ¿verdad mis amigos? ¡Pero no los idiotas! Todos tus amigos así como tú Como tú bien sabes Debo ser un idiota de llorar por su amor Debo ser un idiota de llorar por su amor Sabiendo que no me amas, que yo no estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por su amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita de llorar por su amor Hasta mi madrecita, ¿cómo llora el mal me da así? No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás susadita Mírate al espejo, ya estás gastadita No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás susadita Mírate al espejo, ya estás gastadita La familia Chávez Romero La familia Chávez Romero No te hagas la tonta, con la sinvergüenza No te hagas la tonta, con la sinvergüenza Mírate en el espejo, mía tu tonta icas Mírate en el espejo, mía tu tonta icas ué Gazooble ¡Eso sí! ¡Aquí está el buen aniversario! ¡Vamos a bailar en la camita! ¡Vamos a gozar! ¡Con Javier Dolores! ¡Viene de vuelta a vuelta! ¡Eso sí! ¡Vuelvo rápido! ¡Fuebase, fuebase, fuebase! ¡Vuelvo el río! ¡Pica, pica de Guantanio! ¡Pica, pica de Guantanio! ¡Pica, pica de Guantanio! ¡Toca como lo grandes! ¡Vuelvo el río de Guantanio! ¡Vuelvo el río de Guantanio! ¡Eso! ¡Otra línea! ¡Vuelvo los tiros a perritos! ¡Vuelvo el río de Guantanio! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Salud, salud! ¡Yo te compré tus zapatos! ¡Yo te compré tu paleta! ¡Pana que bailes conmigo! ¡No pa' que goces con el otro! ¡Yo te compré tus zapatos! ¡Yo te compré tu paleta! ¡Pana que bailes conmigo! ¡No pa' que goces con el otro! ¡Vuelvo el río de Guantanio! ¡Vuelvo el río de Guantanio! ¡Esa vueltanita! ¡Date una vueltita! ¡Y la pedalita! ¡Para sonidos! ¡Golos, Julio! ¡Golpeño, Perú! ¡La ciudad de Guadalazal de Huancayo! ¡Y la pedalidad de González Lita! ¡Golsa de LK! ¡Golpeño, Perú! ¡A la cantina! ¡Chilas al lleno! ¡Y dónde está la cervecita! ¡Y besos! ¡Golpeño, Perú! ¡La familia de Bambinama! ¡Roddy Chavik! ¡Nos vemos! ¡La familia de Chavik!